No sé si despedirte o decirte que quiero No sé de tu cariño, no sé de tu crueldad Tú me has desafiado, dejándome solito Te pido no me olvides, no me olvides, no me olvides No sé si tú regreses, eso es lo que te pido Te digo muchas veces, vuelve otra vez Pero tú me dices que no vuelvo contigo Tu maldito orgullo y me dices que no Cuando te arrepientas, no me encontrarás Cuando tú regreses, se hizo tarde ya Cuando tú me digas, vuelve conmigo Yo te aseguro, que te digo que no Y si tú me repites, vuelve conmigo Yo te aseguro, que te digo que no Que no, que no, que no, que no